Para esta gelatina de conejito vamos a necesitar un molde de conejito, gelatina de leche sabor coco, gel rosita y negro para decorar, 4 tazas de leche bien calientes. En la jarra de leche bien calientita voy a poner la gelatina sabor coco y la vamos a disolver muy bien. Ya que quedó bien disuelta la vamos a dejar enfriar. En lo que la leche se enfría yo voy a engrasar el molde. Ya que quedó bien engrasado lo voy a poner por 15 minutos en el congelador. La leche ya está fría la voy a poner en el molde. Yo voy a usar un colador por si queda algún grumito. La voy a llevar a refrigerar por unas 4 a 5 horas. La gelatina ya está lista la voy a desmoldar. Así es como quedó el conejo. Nada más lo vamos a decorar. Le voy a pintar los ojos, todo ahí. Con este le voy a pintar las orejas. Más derechita. Ya terminé con la primera oreja. Voy a terminar de rellenar la segunda. Ya están las dos orejas terminadas. Voy a terminar la carita ahora. Voy a hacer esto como los bigotitos. También voy a rellenarle la naricita. Así. 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 Es como está quedando decorado el conejo. Y para terminar de decorar le vamos a poner bombones. ¿Cómo se llama Nicole? Bombones. Marshmellons. Marshmellons. O malvaviscos. Como los conozcan ustedes. También le vamos a poner sprinkles de confeti. Como confeti. Como confeti. Como les va a poner con estas en el aire. Deja. Peque. Quedan. 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 Así quedó ya terminado y decorado. Pues ya está lista. Esta gelatina está muy bien para el día del conejo. El día de Pascua. Ahora nomás lista para comer. Ay, allá viene otro a comer. ¿Está rica? Llegó otro a probar la gelatina. Yo quiero probar la gelatina. ¿Te gustó? Los bombones. Bueno, pues eso es todo. ¿Se te cayó? Digan bye. Bye. Bye, Toni. Bye. Todos. Bye. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.